o digamos que inicia en este proceso que lleva al paciente a ser obeso. Entre ellos los factores ambientales a los que estamos expuestos actualmente, lo que se consigue habitualmente o lo que comemos habitualmente son comidas hipercalóricas. El hábito, digamos lo que nos enseñan a la casa y nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia, nuestra comida, por lo general una comida muy, muy, muy sabrosa, pero muy hipercalórica y muy copiosa, exactamente. Entonces, está el factor ambiental, estamos a lo que estamos expuestos el día a día, ¿ok? Está el factor genético, ahí, bueno, todos lo hemos visto, hijos de papá, mamá, abuelos, tíos con obesidad. Digamos, para tratar de explicar de una manera breve, todos tenemos como codificado algún rango, si no todos seríamos obesos y todos tenemos algún conocido, algún familiar, algún vecino que quizás come más que nosotros y tú lo ves que es más delgado, ¿ok? Hay factores genéticos asociados a la obesidad, hay factores metabólicos asociados a la obesidad, hay enfermedades metabólicas. No es el porcentaje mayor, digamos, los pacientes que tienen que tener una patología metabólica, no tiene que ser hipotiroideo, no tiene que tener enfermedad de Cushing, pero son enfermedades que se asocian. Doctor, con respecto a las alternativas quirúrgicas, ¿quiénes realmente califican para una cirugía bariátrica? Y también es importante saber que existen varias técnicas, ¿no? Dependiendo. Correcto. El tratamiento para la obesidad lo podemos dividir muy básicamente en tratamiento quirúrgico y tratamiento no quirúrgico. Tratamiento no quirúrgico, quizás hablamos más rápido de él, es cambio de conducta, dieta, ejercicio, puede ser tratamiento farmacológico, como cualquier droga o medicamento que se le suministre a un paciente para ayudarlo a perder peso. Claro, es importante saber que cuando hablamos de drogas, de fármacos específicos. Fármacos específicos utilizados, aprobados por instituciones como la FDA, que nos permiten perder peso. Y tratamientos un poco menos invasivos como los endoscópicos, la colocación del balón intragástrico, la gastroplastía endoscópica, que son tratamientos no quirúrgicos. Cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, que es realmente lo que me compete por mi especialidad, tenemos aquel procedimiento, valga la redundancia quirúrgico, que se le realiza a algún paciente con el fin de modificar algo en su anatomía del tracto gastrointestinal para que éste pueda, de alguna manera, bien sea por restricción, porque consuma menos cantidad, por disminución de la absorción, porque se absorbe menos, por alguna modificación, lograr que este paciente consuma menos calorías de las que debería consumir, además de otros cambios metabólicos un poco más profundos. ¿Y cómo saber si son candidatos o no para este tipo de cirugía? Perfecto. ¿Cómo saber? Utilizando, hay muchos factores, pero nosotros utilizamos básicamente el índice de masa corporal. Si recordamos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿quiénes son candidatos a cirugía? Todo paciente con un índice de masa corporal mayor de 40, indudablemente, la mejor opción, no es la única, la mejor opción es la cirugía bariátrica. Indiferentemente, después podríamos hablar de qué tipo de cirugía se puede realizar ese paciente. El paciente que tiene un índice de masa corporal de más de 35, pero tiene alguna enfermedad asociada, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome metabólico, entre otras, este paciente también es candidato a cirugía bariátrica. Y con el advenenamiento de nuevas técnicas, con la disminución de la morbi-mortalidad de la cirugía, cada vez son cirugías más efectivas y que se complican mucho menos, digamos, son métodos muy, muy seguros actualmente, se está incluyendo a los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, pero que han intentado con otros métodos para perder peso y después de cierto tiempo no lo han logrado. Perfecto. Cuando hablamos de la cirugía bariátrica, nos habla sobre técnicas para hacer una parte más restrictiva en la alimentación y también la parte de absorción. Y vemos también a los pacientes que tienen algún tipo de patología asociada, diabéticos, que tienen problemas de absorción en general. ¿Cuáles son esas técnicas y cuándo específicamente se establecen? Ok. Hay muchas técnicas, ¿ok? Desde la cirugía bariátrica tiene más de los años 60 realizándose y ha evolucionado mucho. Han aparecido nuevas técnicas, han desaparecido técnicas que ya se realizaban. Si alguien me pregunta, a alguien que no le interese saber toda la historia, no le interese, yo le diría, básicamente, hay técnicas como el bypass gástrico, la manga gástrica, que son las que más se realizan. ¿Ok? Son las que más se realizan por una razón, porque funciona muy bien, tienen buenos efectos tanto metabólicos como en pérdida de peso, pero también hay otras técnicas que básicamente derivan de ellas o han ido naciendo más recientemente y necesitan un poco más de apoyo, de investigación y de efectos a largo plazo, que puede ser el bypass de una sola anatomosis, muy buena técnica también, el SADIS, otro tipo de procedimientos, la derivación biliopancreática, que sí tiene muchos años haciéndose y tiene muy, muy, muy buenos resultados, es la que mejor tiene resultados para la diabetes mellitus y alguna patología metabólica, pero bueno, la que más comúnmente escucha la gente es el bypass gástrico y la manga gástrica. Muy bien. Se nos terminó el tiempo, pero nos queda también hablar sobre estas técnicas específicas, así que próximamente nos vuelve a visitar, doctor. Por supuesto. ¿Redes sociales o método de contacto? Bueno, pueden contactarme a través de mi cuenta de Instagram, arroba cirugía bariátrica BZLA, o a través del teléfono 0424 651 1961. Y es muy importante, perdón que lo comente, que le diga a los pacientes, deben acudir a algún médico, ¿ok? La mayoría de las veces cuando usted tiene una patología de tipo cardiovascular, tiene hipertensión arterial, usted va a su cardiólogo, si tiene enfermedades como diabetes, usted va a su cardiólogo. Es importante que si usted sufre de obesidad, acuda, pida ayuda, no está solo. Debería recibir tratamiento, bien sea de nutricionista, de cirujano, de cualquier...